38 los 3 a la Liga de Campeones, cuarto está Ajax con 38 puntos. Y ahora otra liga muy pareja para ver a los dos equipos que están peleando el campeonato. Es la de Bélgica, Anderlecht le ganó 2 a 0 a Amberes con goles del canadiense Raczynski, que es el goleador de la liga, tiene 18, y de Didi Delen, que anota de esta manera con este gran remate del 2 a 0. Su rival en Bélgica es el Brujas, que no le pudo ganar al recién ascendido y además último en la tabla, la Luvier, fue 1 a 1. Empezó ganando Brujas con gol del sudamericano Andrés Mendoza, gol número 10 para el Moreno, empatatura así para la Luvier en Bélgica, que al igual que en Holanda, la liga está muy pareja, Anderlecht líder 57, Brujas 52, estándar Lieja 42.